Estamos ya con el diputado Luis Felipe López Obregón, le agradezco mucho que venga, diputado del Partido Revolucionario Institucional y presidente de la Comisión de Justicia. Participen otras, pero está la encabeza en la actual legislatura. ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí, Luis Olito. No, al contrario, como siempre, es un gusto saludarte y saludar a la gente que nos ve a través de tu programa, que yo sé que es de mucha calidad y por eso me siento muy contento y honrado de estar aquí con mi amigo. Y nosotros igual contigo. Luis Olito, porque además la Comisión de Justicia se puso las pilas. Vimos que otras comisiones tienen pretextos de que no se ponen de acuerdo el PAN y el PRI y que muchas cosas no caminaron. Pero tú estuviste ahí chambeando y lograste hacer que caminaran muchas iniciativas. Pues sí, fíjate que tienes toda la razón. Fue una estrategia que afortunadamente funcionó y desde luego también agradezco la apertura de mis compañeros diputados en la comisión y que siendo una ley, la de los derechos de las niñas y los niños y adolescentes, que la empujamos desde noviembre del año pasado, fue evolucionando gracias precisamente a buscar ese interés no solamente en los compañeros diputados, sino también en los distintos sectores de la población que consultamos. Fíjate que fue una ley que consultamos con muchas instituciones, DIF, Tribunal Superior de Justicia, Procuraduría, Derechos Humanos y desde luego también con el DIF estatal. Y sobre todo también te quiero comentar que estuvo muy al pendiente y también lo invitamos a una mesa de trabajo, una gran exposición a UNICEF en México. Lo invitamos, yo acudí a una reunión que hubo en el Senado de la República cuando se estuvo discutiendo esta ley y luego cuando se aprobó, en donde me quedé sorprendido de que una iniciativa presidencial preferente es la única que ha enviado el presidente de la República a nivel federal, fue precisamente esta ley general de los derechos de niños, niños y adolescentes. Entonces yo le di seguimiento, desde entonces nos interesó mucho por el tema, es consciente de que es un poco vulnerable. Hay que hacer una ley estatal, hay que armonizarla con la federal y UNICEF es todo muy al pendiente. ¿No existía legislación en tal sentido? Sí había, pero con otro tipo de enfoques. ¿Diversificada en diversas normas? En diversas normas y en diversas legislaciones, leyes que había en el Estado. No en un cuerpo central. No en un cuerpo central que nos permitía de alguna forma establecer primero principios rectores que regularan ya los derechos. No es aquella clase de leyes que dicen, ley para proteger a los niños. Y te dicen una serie de cosas que se quedan en el aire. Que suenan paternalistas, proteccionistas. Exactamente. Estaba viendo la publicidad de tus compañeros del PAN que dice, hicimos leyes para proteger a las mujeres. Digo, las mujeres no se han protegido, que se les respete sus derechos. Así es. Son leyes que no llevan a una conclusión y esta sí tiene un destino. Cuando menos el de prevenir, el de educar y el de crear conciencia, sobre todo en las instituciones públicas, en los adultos y en los propios niños, que hay derechos que tienen que progresar para efecto de tener una mejor sociedad. ¿No hicieron una simple transpolación de lo que dice la federal lo local? ¿Le agregaron? ¿Cómo lo tropicalizaron? Fíjate que fue un trabajo, una ley muy discutida y con mucho trabajo parlamentario que se dio. Y sobre todo con una gran apertura a las instituciones, como te decía. Pero también a la ciudadanía abrimos la página para que nos opinaran sobre esta ley. ¿Llegaron opiniones? Y hubo opiniones, hubo opiniones. No te voy a decir que muchas, pero sí hubo opinión. Y lo que nos interesa precisamente es que haya esta conciencia de que hoy en día el tema es que los niños son sujetos de derechos. Ya no son objeto de derechos, son sujetos de derechos. Objetos de protección, sino sujetos de derechos. Y tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. No son floreros para estar cuidando. Así es, son seres humanos que tienen reconocidos derechos y que llegó el tiempo. Incluso por parte de sus padres, de sus familiares, de sus maestros, de todas las gentes que tienen a cargo su cuidado. A ver, ¿entonces pasó por unanimidad en comisiones? ¿Por unanimidad? ¿No se polimizó mucho? Sí, sí se polimizó, pero para bien, porque fue para abonarle. ¿Y en el pleno también? Nos permitió en el pleno también fue por unanimidad y nos permitió también armonizar 12 leyes alrededor de la misma. ¿Misiones ideológicas de las diferentes fuerzas políticas no son discrepances como pasa en otras leyes? Creo que el punto fundamental fue el presupuesto, que es una ley que obviamente requiere de recursos, no al 100% como se... ¿Creas instituciones nuevas? Se fortalece, se creó una institución nueva que es la Secretaría Ejecutiva, que es la que se va a cargar de planear para hacer políticas públicas transversales con recursos ya existentes en la actualidad. ¿Dentro de una dependencia que ya exista? En salud, en educación, en cultura, en el DIF, ya existen dineros para ese fin. Entonces, ¿qué va a hacer la Secretaría Ejecutiva a planear? ¿Jalar información para poder empezar a enfocarse a áreas que no están atendidas? ¿Pero de quién va a depender esta Secretaría Ejecutiva? Va a ser una Secretaría Ejecutiva que se va a crear y una Procuraduría de Defensa del Menor que se va a crear también. ¿Ya no adscrita al DIF? Esa es la Secretaría Ejecutiva, pero con más atribuciones. Y como es una ley que permite la concurrencia de la Federación de Estado y Municipios, va a haber desde luego una gran coordinación que nos permita jalar precisamente recursos federales también, hacer más efectivos los estatales que ya existen y crear desde luego los mecanismos que puedan aplicarse para que sea efectivo a sus derechos. ¿Temas como el de la trata de personas, que hay una ley de trata, cómo se vincula con esto, que los niños son víctimas? Precisamente ahora es un buen ejemplo porque la verdad de las cosas, que en esta ley se reconoce como principio rector la no trata de menores, la no explotación de trabajo, la no agosto sexual. ¿Hay cantidad de niños trabajando en el campo? Porque no hay conciencia, yo creo que esta ley tiene mucha idea de conciencia. ¿Estas instituciones van a estar pendientes? Claro, van a estar pendientes, van a saber que ya es un derecho que tienen que proteger. ¿La Secretaría del Trabajo, la subsecretaría que tiene el gobierno del Estado podrá aplicar también? Entonces, hay que aplicar la ley, la ley de asistencia social, que también es una ley muy importante en el Estado, amplía su ámbito, recoge los principios rectores de esta ley de reconocimiento de derechos y tendrá que aplicarlo en consecuencia. Esa es ahorita la importancia de esta ley, el crear un instrumento normativo de derechos de quinta generación, que nosotros decimos falta mucho para que llegue, que la trajimos a derecho vigente. Ese es un gran avance y lo que va a permear en las distintas instituciones y lo que va a permear en distintos programas y finalmente, poco a poco, esta idea de conocimiento de estos derechos tendrá que ser también preventiva y de un destino final. Una asociación más educada, no en el sentido de escolaridad, sino de cultura y que permita ese respeto. El primero de enero de 2016, para dar oportunidad de que el presupuesto del año que entra se empiece a abonarle. O sea, el debate del presupuesto con el que inicia la nueva legislatura en estos meses que vienen ya tendrá que contemplar un presupuesto. Tendrá que contemplar ya un presupuesto ampliado o mejorado, como quieran llamarle, pero sobre todo eficaz. ¿Desde el gobierno del Estado estuvieron atentos a este debate? Sí, desde luego que sí. Al principio creo yo con un poco de confusión, porque hubo ciertas resistencias. Después te digo, yo creo que lo entendieron y le abonaron para bien, he de reconocerlo. Se hizo una legislatura ya más integral, como te decía, con 12 leyes normativas relacionadas con el tema. Y creo que esto va a despertar en mi personal punto de vista, y gracias también a la difusión que a través de tu medio se puede dar, de crear más conciencia en la ciudadanía, en las instituciones, en los maestros, en los sacerdotes, que no puede haber ya abuso más del menor, desde luego ni sexual, ni laboral, ni tampoco puede promoverse más la deserción educativa. Porque es muy fácil, para los papás, bueno, pues no tengo dinero, llegaste a una edad de sexto año y ya salte a trabajar. ¿No? Tenemos que entender... El tema de cuando se cometan delitos o faltas graves, la Procuraduría de Justicia, ¿cómo interviene? Porque la Procuraduría de Defensa del Menor es muy conciliatoria, entiendo. No, y va a procurar que haya también... No, no le ponen dientes todavía a la Procuraduría. También para efecto de sancionar, fíjate nomás, puede recoger también a niños en estado de abandono, buscar la adopción, etc., etc., pero también con mecanismos y con procedimientos adecuados, no nomás de forma abierta. Y desde el punto de vista penal, nosotros también en esta armonía, desde mucho antes, acuérdate que nosotros también reformamos el Código Penal para el abuso sexual y penamos la pederastia y le pusimos nombre y apellido a los activos de este delito con esas conductas ilícitas, maestros, sacerdotes y cualquier persona que de alguna forma tenga en custodia o sea un guiador de los menores. Entonces, sí estamos cerrando el círculo para que esto se entienda y, como te digo, para que se entienda hoy día que el tema de los derechos de los niños y las niñas y adolescentes en Guanajuato es un derecho vigente. ¿Crees que este es uno de los hits o de los golpes más importantes o de los logros, mejor dicho, de tu comisión y de esta legislatura? Yo creo que, con honestidad y con mucha convicción lo digo, yo creo que sí. Los niños es el grupo más vulnerable de la sociedad. O sea, de todos, hablamos de las mujeres, hablamos de los adultos, todos son grupos vulnerables, pero los niños son los más porque no los protegen y no saben todavía cuáles son sus derechos. Una última cuestión sobre ese tema. ¿Recurrieron a estudios, a la academia, a análisis de cómo se encuentra la situación de la niñez y de la adolescencia en Guanajuato? Fíjate que nos apoyó mucho UNICEF. ¿Tienen ellos una observación? Definitivamente. Ellos son los que, la verdad de las cosas, son los que impulsaron a nivel federal esta ley general de los derechos de las niñas y los niños. Ellos son los grandes impulsadores, la verdad de las cosas. Y está reflejado esto en el cuerpo de la ley. Y está reflejado en el cuerpo de la ley. Y con la intervención que tuvimos en Guanajuato, de ellos fue muy requisadora. Y además tienen información, que es otro elemento que esta ley va a obligar a las instituciones, sobre todo a la Procuraduría del Trabajo, a la Procuraduría de la Defensa de los Menores y a los DIP municipales, a generar información que nos permita tener un diagnóstico y pueda más adelante ser preventivo y atender los problemas. Que también habría que dotarlos de recursos, porque para que hagan estudios necesitan recursos. Oye, pero está trabajando en otras cosas, pasa a otro tema, también tienes ya avances en otras iniciativas. Pues mira, también me dio mucho gusto que saliera, porque también un poco se complicó ahí el trámite legislativo, la metodología de trabajo en la ley de usurpación de identidad. Es una iniciativa que presentó primeramente el Partido Revolucionario Institucional, en donde recogimos la propuesta de la iniciativa privada aquí, sobre todo en León, que nos hizo llegar una serie de datos de lo que estaba pasando en México, digo en Guanajuato sobre todo, con los trabajadores. Como se les paga a través de nómina y les dan la tarjeta bancaria de nómina, estaban sufriendo los trabajadores muchos problemas de esta naturaleza. ¿Cómo se da la usurpación de identidad? El que roba la identidad, el que utiliza datos personales. ¿Con la banca ahora, por ejemplo, por internet? Fundamentalmente, fundamentalmente es con la banca. Es la famosa clonación, en donde hoy en día, con estos problemas que te presenta también la tecnología, yo les decía... ¿Esto no estaba contemplado en códigos anteriores? No, se equiparaba al fraude. O sea, se establece un tipo penal. Se establece un tipo penal adecuado, único, para que pueda sancionarse. ¿Pero hacen toda una ley? No, un artículo. Hicimos un artículo que lo metimos en el capítulo de identidad de delitos contra la identidad de las personas. ¿Es una reforma al código penal? Al código penal, cinco años de castigo y agravado para aquellas personas que lo cometan, que sean funcionarios bancarios, que tengan una gran experiencia en materia tecnológica. Y creo que el tercer punto es que la homologación. No, homolimia. 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 Que aprovechen esas circunstancias, se agrava el delito. Esas personas que se llamen y se apelan de alguna manera. Así es. Bueno, ¿y aquí necesitas también que la Procuraduría de Justicia modernice algún tipo de procedimientos? Realmente, ya... ¿O se fortalezca con gente que conozca nuevas tecnologías? Yo creo que ya lo tiene. Ya lo tiene. Yo creo que lo que era necesario era una tipificación adecuada del delito para que no hubiera impunidad, porque se daban las circunstancias. Es una suma de delitos, porque se da el robo, ¿no? Seguramente usurpan identidad para quedarse con una lana de alguien, ¿no? Pero nada más que el robo aquí es el medio de comisión para obtener el lucro indebido a través de los medios electrónicos. Por eso es una figura con elementos típicos propios. ¿Esto quedó aprobado en comisiones? Y ya está aprobado ya también por el pleno. Son las últimas que sacamos y te digo muy bien, yo creo que hoy en día los delincuentes en este ramo ya no buscan el dinero en las carteras, ahora buscan los elementos, bueno, también, pero es más los elementos tecnológicos para llevar a cabo este tipo de lucro indebido. Ayer oía en una nota en México, en el primer semestre de este año, más de 28 mil casos de clonación, con 118 millones de pesos de daño. El cambio que obligan a las leyes, las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Así es, entonces tenemos que adecuarlas y creo que fue un buen avance. Oye, Luis Felipe, sé que no estaba propiamente en tu comisión, pero ¿por qué no caminó el tema de la ley de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas? Mira, la verdad de las cosas que yo sí creo que hubiera sido un tema oportuno, es un tema importante por lo que está sucediendo, yo creo que es un tema de protección de derechos humanos. Pero la fe en cuenta es un tema de justicia. Pero fíjate que a nosotros nos llegó esa iniciativa nada más en el capítulo de sanciones, de tal manera que la comisión fue uno de los pendientes que quedaron, porque como no llegó la ley no podíamos meter el capítulo de sanciones que venía en la misma integración de esa iniciativa. Yo en lo personal te lo digo, yo sí me sorprendí que se quedara afuera. Yo creo que era un tema importante porque es un tema de derechos humanos, un tema que tenía que ver precisamente con los comunicólogos, un tema que tenía que ver con aquellas personas que se dedican precisamente a la protección de los derechos humanos y tenía que ser sus actividades de alguna forma protegidas y reguladas por esta ley. Sí, porque se modificó el tema del derecho a las fuentes, de la protección de las fuentes personales, pero eso es como que iba muy de la mano. Bueno, te quiero preguntar finalmente, sé que tampoco es directamente tu resorte, pero ¿cómo ves esta decisión de la Junta de Gobierno, el Congreso, declarar de ciertos...? Yo particularmente te diría que los premios, los reconocimientos que cada legislatura hace, cada tres años, en el caso de creación artística e investigación científica, dejemos de lado el de periodistas, a lo mejor no nos merecemos nada, pero Guanajuato es un lugar de incidencia muy alta de investigación científica de alto nivel. Creo que somos el estado con más centros de investigaciones, el propio CONACY tiene aquí dos o tres o cuatro centros, el Politécnico, etcétera, y hay muchos científicos haciendo investigación de primer nivel. Y luego la otra es que pues como estado artístico... Sinestado, CIMAT, Ciatec, Instituto de Física... Ciatec también, sí, definitivamente. Entre otros conocemos, ¿no? En Celaya, el agrotecnológico que existe, también queda antes llamado CIAPA, ahora ya cambió de nombre. Sí. Bueno, pero sí hace la voz científica. Y luego también arte, estamos teniendo la mejor ópera del país, el León, ¿no? Sí, sí, sí. Con un programa... Y luego dicen, no, pues en arte nada se merece que lo reconozcamos. Y en cambio reconocen al Club León, justo cuando andan en su peor etapa. Pero bueno, a ver, pláticame. ¿Cómo ves eso? Yo creo, te lo digo con todo cuidado también, porque bueno, fue un tema de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, creo yo... Que también se equivocan, ¿eh? Digo eso, lo digo yo, a lo mejor tú no puedes. No puedo decirlo, ¿no? Pero yo creo que fue un tema en donde la convocatoria misma, yo creo que fue un tema de convocatoria, en donde te amarraba de alguna manera al proceso de... Están mal diseñados en su origen, no los inventaron ustedes, pues vienen de otras legislaturas. No, yo creo que ahí, porque yo en mi personal, y lo digo muy en lo particular, efectivamente tomando en cuenta lo que es el Estado y lo que representa el Estado en esas áreas de cultura, de investigación, inclusive del deporte mismo, ¿no? Yo creo que en el momento en que llegaron las propuestas, se vio que no eran las que se esperaban, con el nivel pues que se esperaban, para ser muy genérico, no lastimar a nada ni nadie. Y la convocatoria ya no te permitió reestructurar o de obtener mayor información, que yo creo que ahí estuvo el problema. Entonces, al quedarte con lo que llegó en las fechas establecidas para ello, obviamente ya no hubo la oportunidad, sí de revisar y ver que no era lo adecuado para haber jalado más información, como tú bien lo comentas, de estos institutos, de gente que tenemos en Guanajuato muy calificada en estas tres áreas y poder ver sacado un premio. Ese es mi personal punto de vista, que lo doy con el cuidado del caso, pero creo que todo fue la mecánica... Pero vamos a estar estrenando el nuevo edificio del Congreso, hay muy lujoso, un partenón griego, moderno, de 700 millones de pesos. Para tener muchas ausencias. Y con premios desiertos, ¿no? Pues sí, sí, sí. Ya no te meto en líos. No, muchas gracias. Gracias por estar aquí, como siempre. Bueno, pues ya últimos días de esta legislatura. Estamos ya por cerrar y con mucho, muy gustosos, con un trabajo que hicimos de mucho trabajo en esta legislatura. En esta comisión simplemente yo tuve 44 iniciativas aprobadas, además de los nombramientos de los magistrados, de los tribunales, los consejeros, y una serie de leyes que vimos en materia de trabajo, materia civil, de protección a la familia, etcétera, etcétera. Creo que fue una producción bastante importante, digo, para que en una sola comisión, la de justicia, hubiéramos tenido 44 iniciativas aprobadas, algunas negativas, algunas en sentido, la mayoría en sentido positivo. Quiere decir que hubo una gran labor, sobre todo con una gran apertura hacia las instituciones operativas de nuestras iniciativas, que fueran correctas y sobre todo que les sirvieran a la población. Ese fue nuestro mayor interés. El trabajo del presidente ahí fue fundamental, que es el diputado Luis Felipe León Obregón. Esta legislatura termina sus labores ya en los días 25 de septiembre. Sí, ya en los días más. 24 terminan y 25 entran los noves, ¿no? Sí. Menos días. Menos días. Gracias, Luis Felipe. No, hombre, con mucho gusto y de veras, pues, con la oportunidad que me diste durante estos tres años, ojalá que la población, pues, con la idea de que se cambie esa imagen de que los diputados no trabajamos, créanme que esto fue una legislatura muy productiva, de mucho trabajo y, bueno, desde luego con el interés muy personal de cumplir a la población. Particularmente su comisión de justicia. Así es. Muchas gracias. Vamos a continuar. Tenemos información local, nacional e internacional. Tema nacional e internacional de Egipto, donde hay datos adicionales a los que les venía dando hace unos momentos. Regreso después de la pausa.